La presentación de Gorka Laborda está aquí a vuestra disposición, ha tardado un poquillo pero bueno, está ya aquí, entonces podéis preguntar lo que queráis. Espero de aquí al final de temporada que sea ese tercer delantero polivalente en diferencia de las cualidades que pueda tener Juanma y Borja y que tanto en un sistema u otro nos pueda aportar lo que es el equipo en su conjunción, que es trabajo y también gol. Y bueno, yo creo que llega un momento después de un periplo de haber estado en el Benidorm y en el Bilbao Atleti y de haber superado dos lesiones, de un momento un poco de expansión con nosotros. Bueno, en su caso nosotros hemos valorado bastante más el traer jugadores propiamente de la categoría y que les vaya un poco la vida en ello. Prueba de ello que él ha tenido que poner dinero para salir de Etafaya, entonces igualmente que lo que ha pasado con Iván y en ese tipo de jugador que pensamos que igual podemos estar equivocados, indudablemente como todo el mundo, pero que igual es ese tipo de jugador que va a tener esa expansión en este momento con nosotros. Igual no es ese jugador que baja de una categoría superior y tiene un cierto oficio, pero es veterano y pueda tomarse igual él a la vez en este momento pues con otro grado de mentalidad de los que vienen ellos. Sí, bueno, la verdad que no sé, esperaba que la salida sería un poco más fácil, pero bueno, la verdad que al final ha costado bastante esfuerzo, pero bueno, yo no sé, estoy contento, estoy feliz ahora, no quiero recordar nada, ya eso es pasado y me quiero centrar en el equipo y en ayudar lo máximo posible. Sí, bueno, la verdad que en los equipos que he estado, quizás en los equipos más importantes hasta ahora, como es el igual venido, el Vivaleti, pues no he tenido mucha suerte por las lesiones, he estado bastante tiempo de baja y así, pero bueno, he cogido mucha confianza esta media temporada hasta Navidades y la verdad que me veo con fuerza, y tengo muchas ganas y mucha ilusión, yo creo que puedo ayudar al equipo. No, bueno, yo voy a ir viendo, voy a ir entrenando, creo que estoy en un equipo donde hay mucho nivel, muy buenos jugadores y bueno, donde el objetivo es muy diferente al equipo de donde yo vengo. No me marco ningún objetivo, lo único que quiero es ayudar, intentar sumar al equipo y creo que el equipo va en una buena dinámica y lo que hay que intentar es seguir en esta dinámica y ayudar a un equipo. Si es con goles, pues mucho mejor, claro está, pero no me marco ningún objetivo. Bueno, sí que es verdad que en los últimos años he jugado como 9-9, pero bueno, también me han utilizado en posiciones de igual más media punta, incluso cayendo a banda, pero bueno, sí que es verdad que en los últimos años he jugado más como 9 puro. Bueno, yo creo que sí que es posible que el nivel haya bajado un poco en estos últimos años, pero bueno, sigue siendo una liga muy competitiva y donde cualquier equipo puede dar la sorpresa. O sea, no hay, sí que es verdad que hay 3-4 equipos donde se ve que hay más calidad y donde creo que puede haber un poco más de nivel, pero no se nota tampoco mucha diferencia. Yo creo que el campeonato está muy igualado también este año.